¿Te imaginas pasar los días en una celda de prisión sabiendo que eres inocente? Conoce a Joey Urte, un hombre discapacitado mental que fue condenado a muerte por un crimen que nunca cometió. En 1936, una niña fue asesinada en su casa. La policía local, bajo presión para encontrar al culpable, acusó a Joey Urte, quien tenía una edad mental de 6 años, y lo obligaron a firmar una confesión escrita. A pesar de las apelaciones y las peticiones de clemencia, Joey fue ejecutado en la Cámara de Gas en la prisión de Colorado. Fue solo décadas después cuando le concedieron un perdón completo y absoluto. Esta es la historia de un sistema de justicia que falló en proteger a los más vulnerables. Recordemos a Joey Urte, y trabajemos por un mundo más justo y equitativo para todos.